Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí en SuperCatBros. Hoy vamos a continuar con nuestra buena aventura porque ya casi la acabamos. Nos quedamos en esta parte del puente. Tenemos serios problemas con las monedas. Pero bueno, continuamos. Mundo 4-7, Cueva de Hielo 2. Au, au, au sabe. Así. ¡Hay cubos de hielo! Ahí está. Ok, aquí hay que saltar sobre cubitos. ¡Cubitos de hielo hay! ¡Uts! ¡Ayuda! ¡Un murciélago! A ver, alto, casi me caigo ahí. No, 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 ya. A ver, aquí hay una campanita. Perfecto. ¡Más murciélagos! ¡No! ¡Corre! ¡Granbanote! Au. Vamos, vamos, baja, baja Imagino que aquí vamos a ocupar a Shinji Vamos a bajar Efectivamente Hay cosas con picos Otras de estas cosas Que nos echan bolas de nieve Corre Vamos corriendo Así, corre, corre, corre Au, solta Ahí arriba no parece haber nada Así que bajamos otra vez Con cuidado Ahí está Aquí está la meta Le falta una campana, creo Ah, no, es la única que hay Bueno, vámonos A lo que sigue Mundo 4-8, la guarida del dragón Ok, podemos continuar Ah, solta ¿Qué es esto? Le doy un pasador bajo frente ¿Qué? Ok, ya hagamos como que nada de esto pasó Ok Continuamos con nuestras vidas A ver, primero quiero ver Que hay allá arriba Vamos a subir con este Ah, no hay nada Gracias Y ahora sí, vámonos Solo lo quería para eso Salió un nivel secreto Por un lado Este de hecho Creo que es el único Que tiene Nivel secreto O por lo menos El único Que parece tenerlo Vamos a ir a este Ya para acabar el episodio Y luego Mundo 5-1 Puerta de las ruinas Ocupa 50 Te doy la bienvenida A las ruinas de lava Oh, parece que tienes Suficientes cascabeles Para pasar Cuídate Ok Obviamente Si toco la lava Me muero Así que pues Tratemos de no caer ahí Uy Casi me quemo Con esto Ya llevo esta Así que no creo Neistarlo Ah, no No, no, no Regresa Esto A ver Estos son Me vuelo a secreto O si no Solo son monedas Cep Solo son monedas Recogemos estas monedas En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Monedas? Lo supuse Desde un principio Ese nivel Lo dejaremos Para otro día Espero que te haya gustado Suscríbete Si quieres más videos Y pues bueno Nos vemos Adiós